¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 7 de lo que va Skate the Infinity Así es, bueno, estamos en el capítulo después de lo que fue un relleno más o menos, ¿no? No sé si eso estará en el manga, me da igual, pero como siempre digo, ¿no? Siempre hay que meter un poco de relleno de páginas en el manga Pero eso no quita que sea un relleno de la historia Como para aliviar un poco después de la carrera esa mortal que tuvimos en anteriores capítulos, ¿no? Así que vamos a ver para dónde vamos a encarar en este episodio Al parecer van a ser ahí una especie de torneo Porque esto se empezó a avispar un poco más Gracias a el chico del snowboard que vino a avivar el fuego acá de las carreras S Y reanimó a todos, ¿no? Así que andan todos ahí con ganas de patinar y de hacer cosas nuevas, ¿no? Como que le dio un golpe de aire fresco a la zona Así que vamos a ver para dónde va a encarar esto Por lo menos pinta bastante bien Estamos en la mitad de la serie, ¿no? Transcurriendo lo que es la mitad de la serie No sé si tiene segunda temporada esto, no me puse a investigar todavía Pero bueno, viene por ahora bastante bien Fue un muy lindo episodio de refresco el capítulo pasado, ¿no? Muy comédico además Así que bueno, ahora se viene otra vez de lleno la segunda parte de la serie Así que bueno, gente, sin más que decir Voy a poner un play a este capítulo Bien, tuvimos lo que es el opening al principio nomás, ¿eh? Muy fácil para cortarlo ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Estaba pensando en la pista de licor ¡Qué buena idea! Bien, ya andan súper compañeros estos, ¿no? Ya se lo ve patinando mucho más confiado acá Al del snowboard Pasándose ahí la bebida, todo, ¿no? Ya está hecho ahí Un crack Eso, quería ver A ver si lo hace Bueno Me gusta que el otro No es envidioso ni nada Yo pensé que iba a decir Uh, hice una pirota que yo no puedo hacer, ¿viste? Pero en la verdad se pone ahí feliz Porque el otro avanza y muy rápidamente, ¿no? Me encanta, me encanta eso El compañerismo que tiene ahí El tipo de Piri Rojo Disculpe, señor Takano Por ahí dicen que hay una especie de complot ¿Podría decirme lo que sabe de la presa Nakahama? Ya respondí a estas preguntas durante la asamblea La concesión se otorgó siguiendo las regulaciones ¡Qué lástima en serio! Sigue usando la misma lógica de facciones Pero ahora encubres a un miembro titular Simplemente respondí a tu pregunta Diste una explicación Eso no quiere decir que sea cierta Aunque tú jamás cometerías perjuicio Me alegra que lo sepas Espero que también sepas distinguir Entre las especulaciones y la difamación Empieza de qué tiene este chabón Ay, ese muchacho Parece que vive en otro... ¿Esa es la policía del capítulo pasado? Parece que ni siquiera... Parece que lo están investigando, ¿eh? La verdad no estaba segura Si era lo mejor traerlo a Okinawa Ama tanto el snowboard Que me preocupaba que sufriera otra pérdida Pero bueno, Saki Creo que fue la decisión correcta Ya hizo nuevos amigos E incluso empezó a andar en patineta Cree que no me doy cuenta Pero sale escondidas por las noches Mientras se cuide Y le vaya viendo en la escuela ¿Con quién estará hablando? Buena Todos lo adoran No entiendo por qué eso te emociona tanto Últimamente solo hablan de ti Para decir que eres su amigo O que tal vez eres su grupo ¿Qué importa si soy su amigo? ¿Y qué carajos es un groupie? Qué gracioso es su groupie Tu nuevo apodo debería ser El que no puede ser Langa Cachate Uh, justo que venía diciendo yo que Que Chau no es envidioso Ni nada de esto Le meten ficha Ahora espero que eso no arruine El buen compañerismo que tienen Esos dos Deja ese grupo de bala de canela De mí Un similresponsable como tú Jamás me podrá insultar Intenta decirlo sin llorar Te mueves como un robot Defectuoso Carla Tú eres el defectuoso Lástima que tu máquina No te quiere tanto Como tú a ella ¿Y ahora por qué es tan vieja? ¿Cómo crees? Y hay más personas en la galería Aquí vienen las celebridades De las carreras S Ay, ¿qué? ¿Te refieres a ti? A esto le llamo Un momento de enseñanza La arrogancia es como veneno Pero la seguridad en sí mismo Es poder Sí, bien Fueron todos a practicar Más o menos O todos se juntan A practicar en el mismo lugar ¡Oh! ¡Guau! ¿Cómo le hice para elevarse tanto? Se acabó Subió a un nivel superior Al de nosotros Debe ser una técnica Que adaptó del Snowball Si puede elevarse tanto Pronto será una verdadera amenaza De las carreras ese El muchacho tiene agallas No se echa para atrás Bajo ninguna circunstancia Dijo Está a un nivel Pasó a un nivel superior De que estamos nosotros Todos sus movimientos sugieren Que entre nosotros O sea Que tipo O sea Superó al tipo este De Yo que practicaba Stoneport desde los dos años Tiene sentido Muchos atletas Tienen un increíble talento Y la bendición De una columna vertebral fuerte Blanga debió haber tenido Un entrenador excepcional Lleva mucho tiempo Perfeccionado Claro Entonces no se le hace Tan complicado Al equipo nacional de Japón Se quisiera Claro Adaptarse a lo que es ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Así esté bueno? Que increíble Ah ¿Logró hacer un Indy Grab? Ya se acabó la timidez Ahora sí está presumiendo ¡Es como increíble! Ricky Ahora vuelvo No, no Vuelvo a algo de PP Pita madre Creo que esto Ya se volvió mi favorito Sí Es el mejor que he visto Oigan Pero ¿Quién es el pelirrojo Que siempre anda siguiendo? ¿Quién sabe? ¿Y a quién le importa? Ah, sí Seguramente es un rarito Que se le pegó Nadie importante No, espero que no No le afecte a eso Chabón O sea Mientras se mantengan juntos Y buena onda los dos Y que al otro No se le suba la cabeza Todo bien Oye, espera, Ricky Tu almuerzo Uy, ya está depresión Gracias, ma Adiós No es normal que Ricky olvide su almuerzo Por fin llegó el día Qué raro Y acá este El del snowboard Le va a tener que ¡Uh! ¡Recky! Hola ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, bien Todo bien No te creo Seguro estás construyendo Otra patineta Así que te desvelaste De nuevo, ¿no? ¡No te miraste! Este va a tener que ¡No! ¡No me rey! ¡Qué te puede! Que darle ánimo ¡Uh! ¿Qué te va a poner el fútbol? ¡Qué más fue eso! ¡No! 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 ¡No pierdas el balón! Crossover con los supercambiones ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hungry Girl Que todavía no lo vi ¡Uh! Dime que te unirás al equipo de fútbol También hay de béisbol ¡Es cierto! Esto me va a desagradar a lo que harían a Hanamichi para todos lados Gracias por traerlo Así es Tienen razón Es increíble En todo lo que hace ¡Uh! El señor Takano es muy importante Y tiene experiencia como ministro Acá Langa se tiene que poner las pilas Y animarlo, ¿no? Que Si yo fuera tú Lo tendría en mente Pero Langa no es agrandado ni nada Así que Por lo menos Tenemos eso en un punto a favor Así funciona la política Gracias Agradezco sus consejos Qué ridículo Las cosas ya se complicaron demasiado Así es, señora Inosky Parece que la inspectora Kamata Por fin consiguió encontrar a un atestigo Al parecer se trata de un accidente El señor Tengo que ir a Crazy Rock Organiza mi transporte ¿En un momento como este? ¿Seguro? Enseguida me encargo, señor Buen perro ¡Requi! ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste sin esperarme? Perdón Es que me distraje Y encima del otro ¿A qué hora nos vemos esta noche? ¿Qué? Habrá una carrera S ¿No supiste? Ah, ya sé Pero hoy no puedo ir Tengo cosas que hacer ¿Pero a medianoche? Sí Sí, pero puedes ir sin ¿Vas? Está bien Yo, encima es el único amigo que se hizo Hasta ahora el chabón Su cariño era que todos hagan ¿Es mi novio? Yo ¡Enorme noticia! ¡Langa! ¿Y Reiki? Dijo que tenía algo que hacer esta noche Ah, es cierto que está este ¿Eres un vampiro o qué? Cierto que está este tipo también Que se juntó No puedo creer que esto fue apenas hace unos meses ¡Reiki! ¡Mira, lo logré, Reiki! Yo le enseñé a patinar Esta vez me salió mejor ¿Verdad? Y ahora es mucho mejor que yo ¿Cómo fue que llegamos a esto? Patino desde hace mucho más tiempo que él ¿Será que no practico lo suficiente? No, es que venía de otra disciplina Así que no es que patina de cero de cero ¿Cómo salta tan alto? Le habrá vendido el arma al diablo Ahí está, justamente Es como tocar la guitarra Hay gente que la tiene más fácil Y otros que años tocando la guitarra No llegan a lo que alguien Sí aprendió hace poco, ¿entendés? ¡Me dije lo mismo! ¡Guau! ¡No me hizo! ¡Felicidad peligros! ¡Felicidad peligros! ¡Venga! 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 Él es tú ¿Qué onda niño? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? ¡Oh! ¡La policía me está... ¡No es cierto! ¡Ay por Dios! ¿Qué es? ¡Ah! ¡No! Es el tipo este del... ¿Ese es el transporte que estaba preparando chabón? ¡Qué entrada en un helicóptero! ¡Sí vino a la puta! Les da gusto verme, ¿verdad? Traigo noticias emocionantes para todos Por fin vamos a saber quién es el mejor ¡Con un torneo, mis amores! A ver, a ver, a ver ¿Cuándo se hace el torneo? ¿San en el capítulo siguiente nomás? Todos sabrán quién es el mejor Le apunto Que venga el torneo El primer torneo en ocho años ¡Uh! En ocho años Una vez hacé la pelea Lo voy a vencer Esta vez estaré listo Te lo ruego Por favor no patines contra Adam Envía un formulario de inscripción A todos los presentes Si aman competir Seguro se registrará Yo también estaré compitiendo No tengo Queridos ¡Uh! Genial, genial, genial Acabamos de ver a todos correr Genial ¡Uh! ¡Ah, no! Hice el episodio Pensé que estabas terminando a casa Bien, bien, bien Así que en el torneo Al parecer Vamos a ver competir a todos Desde el Más bajo Al más alto ¿No? ¡Uh! Pobre Se nota que está dándolo todo Se acercó un torneo No No lo he inscrito a ninguno Ahora sí se van a enterar De cuánto me gusta ganar Lo siento mucho, Hiromi No era mi intención dejarte solo tanto reto ¡Descuida! Espero haberlo hecho bien Ay, Hiromi Nunca he dudado de tu capacidad Uy, este se va a distraer con las chicas Y adiós al torneo ¿Recuerdas cuando dijiste que te gustan los hombres fuertes? Es que encontré un buen lugar donde puedo entrenar para fortalecerme Y voy regularmente desde hace un tiempo ¿A dónde? ¿Un gimnasio? Y bueno, ahora soy super fuerte O a las carreras Y me gustaría probártelo algún día ¿Me estás escuchando? Has cambiado, Adam Y quiero saber por qué ¡Uh! Flashback Todos los humanos deberíamos evolucionar Pues entonces vuelva a evolucionar No puedes seguir patinando así No es tu decisión Además ya no tengo tiempo Mañana parto a Estados Unidos Ya no puedo jugar en las rampas con ustedes Tengo que dejar esto atrás Bueno, parece que nunca lo dejó del todo, ¿no? Sabía que iba a encontrarte aquí ¿Cómo ves esto? ¿Te inscribirás al torneo? Qué tonta pregunta ¿Tú te inscribirás? Por supuesto Estoy ansioso por hacerlo grises Bien, se va a juntar la triada ahí ¿Qué es lo que estás viendo? Adam volvió a las carreras anoche Y dijo que... No me importa, viejo Sabes cuánto lo odio, ¿no? Ah, sí Langa ¿Me vuelves a enseñar ese salto? Uh, lo va a querer practicar él también ¿Ya lo viste bien? Creo que sí ¿Podrías hacerlo diez veces seguidas? Nada Olvídalo Es buen punto Igual hacerlo diez veces seguidas A ver si les salen todos Disculpe, señor Qué gusto volver a verlo, señor Takano ¿Me haría el favor de ayudarme a inspeccionar su domicilio? Un allanamiento El señor Takano cooperó con los investigadores Pero seguramente se arrepiente de haberlo hecho, ¿no creen? Sí, las pruebas que encontraron... Este podría ser el fin No Esperamos que al menos nuestro jefe esté bien ¿Quién fue? Disculpe, señor Tengo que hacerlas como esto Si meten en cana a Adam Ven a ver, cachorrito Hay muchas inscripciones Adiós al... Tendremos que hacer una ronda de clasificación Adiós al torneo ¿Estás así por las noticias? Sí Ah, no, no ¿En qué chanchullo raro anda este? Si Takano es declarado culpable Podrían acusarme de cometer perjurio Lo vamos a resolver, señor Si eso pasa, tú vas a asumir la culpa ¿Cómo podría saber todo lo que mi tonto secretario hace Cuando no estoy ahí supervisado? ¿Alguna objeción? No, señor No tengo ninguna opinión sobre el tema ¿Se va a dejar... Meter en prisión por él? No puede seguir haciendo estas tonterías Pero, señor Ichiro No me interesa escuchar excusas Ahórratelas Sí, señor No tengo ninguna opinión sobre el tema No me sorprende Al fin y al cabo Los perros viejos no aprenden trucos nuevos Este se lo va a revelar, me parece Lo tarda demasiado mal Estoy preocupado por estas cosas Pero por alguna razón Necesito saber cómo me comparo con el anga Tal vez no podré hacer diez saltos perfectos como él Pero, tengo que hacer Al menos uno Al menos uno de atrás Ahí está, sí Al carajo Tengo que lograr uno de cada tres Ricky no está aquí No, salió hace rato Creí que estaría contigo No Y bueno, así se aprende también Saltando una y otra vez Algunas te tienen que salir Perdón, sé que es difícil si no tienes talento Tiene que ver bien cómo es la técnica Ah, estuvo Bastante cerca Lo que le falla también es La caída, ¿no? Estuvo bastante cerca igual Quizás le lleve un poco más tiempo De lo normal Solamente es eso No hay que frustrarse tampoco ¡Recky! Por fin llegaste ¿Qué es lo que quieres, Len? Adam está organizando un torneo ¿Y eso qué? Creo que quiero entrar ¿Y qué con lo que habías prometido? Ah, sí Prometiste que no volverías a competir contra Adam Lo sé Perdón, pero es que... ¡No me pidas perdón! ¡Te estás pidiendo perdón! Porque ya decidiste romper tu promesa ¿Tienes idea de cuánto confío en ti? Y encima el ambiente de lluvia ¡Recky! Espera Por favor, solo es una carrera ¡Una carrera contra un monstruo! Contra un patinador increíble ¡Recky! ¡Tienes que entender la emoción que siento! Competir contra alguien tan bueno Es lo más emocionante que hay ¿Estás emocionado? ¿Es que yo...? Yo nunca me he sentido emocionado La verdad me sacas de onda No entiendo cómo crees que esto es divertido ¡No te entiendo para nada! Me sacas de onda Hace rato no escucho esa expresión En lo más mínimo ¿Qué? Haz lo que quieras, no me importa Los genios psicópatas deberían estar juntos Que se diviertan Alguien que no podría seguirte el paso Creí que serías diferente ¡Qué estúpido fue! ¡Recky! Y termina acá Bueno, bueno, bueno Tremenda escena ahí bajo la lluvia Y seguramente acá después Recky va a cambiar de parecer Y se van a inscribir los dos a la carrera, ¿no? Cada vez eso lo que le falta a Recky Quizás emoción O sea, sentirse emocionado Y poder seguirle el paso A lo que es Langa, ¿no? Quizás ese sea el motivo que le falta Y bueno, no sé ¿Qué onda esa trama que están metiendo acá De lo que es el tipo este El Adam versión empresario, ¿no? ¿Qué onda con esa trama ahí? Que anda en cosas raras Se techan chullos Anda la policía por detrás Anda la pelirroja policía por detrás, ¿no? Le ha llenado en la casa a otro tipo Que es el compañero de este Lo quiere mandar en cana al propio secretario, ¿no? Hay que ver si es que el secretario acepta eso, ¿no? Por lo menos dijo que no tiene objeciones Pero, no sé, me parece todo muy raro Y si él va preso Adiós a todo el torneo este, ¿no? Así que no creo que caiga preso A menos que nos estén mostrando Cómo es la dualidad Y cómo es el personaje de Malvado, ¿no? O sea, hace cosas bien turbias En la empresa En la vida cotidiana, digamos Por eso no tiene ni los más mínimos escrúpulos A la hora de patinar Se vuelve un monstruo total, ¿no? Porque ya lo vemos cómo es En la vida cotidiana ¿Listo para la reunión? Bien, bien, bien Esto nunca tiene escena poca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!